Dios te bendiga en este día bendecido que hizo el Señor. La palabra que traigo en este día para ti es Dios rompe cadenas. ¿Qué cadenas, mi pastor? Cadenas espirituales. Vengo a traerte la palabra específica que necesita escuchar. Está batallando hace mucho tiempo por dejar atadura. Vicio. Que no puede vencerlo. Y quiero decirte que no lo ha podido vencer porque ha tratado de hacerlo con tu propia fuerza. Y ahora alguien que está batado. A lo mejor yo estaba peor que usted. Como usted se te encuentra ahora mismo desesperado. Porque quiere soltar eso que siempre que quiere avanzar, retrocede. Eso es lo que hace Satanás. Que no quiere que la creación de Dios avance. Que el trabajo de ellos, digo ellos, Satanás y su hueste de maldad. Que tenernos humillados. Que seamos esclavos de la ley del pecado. Y no importa lo grande que es el vicio que está haciendo. La cadena gigantesca que tenga espiritualmente. La atadura. Nuestro Dios es más grande que todo vicio, que toda cadena, que toda atadura. Y lo vence todo. Habrá algo imposible para Dios. Quiero que comparta esta palabra con alguien que lleva tiempo. Que quiere servirle a Dios en espíritu y en verdad. Que quiere consagrarse. Pero la atadura que tiene es más fuerte que él. Yo te tengo el antídoto para eso. La palabra de Dios dice que había un endemoniado que vivía en uno sepulcro en Gadara. Y Jesús iba a pasar al otro lado y vino una tormenta. Y Cristo tiene que arrepender la tormenta. Porque Satanás sabe que cada vez que viene una bendición. Él quiere estorbar. Él quiere estancar. Él no quiere ver a nadie bendecido. A nadie alegre. A nadie gozoso. Es el trabajo de la serpiente. Yo decía un mensaje que no creo a Satanás. Que creo a Luzbel. Satanás es el que te condena. El que te acusa. El que está ahí insistentemente. Que creo a Luzbel. El que creo perfecto. Se convirtió en Satanás algo perverso. Y Jesús cruza al otro lado. Y este hombre tenía familia. Pero vivía en uno sepulcro. Donde nadie lo podía ayudar. Rompía las cadenas. Donde aquel entorno. La gente le tenía miedo. Imagínate. Un humano. En un cementerio. El que se acercaba. Tenía miedo. Había un pánico. Pero llegó Jesús. Y hay algo que me gusta del pasaje. Por eso te trago la palabra. Que él va a romper tus cadenas espirituales. Que se va a llevar cualquier tipo de vicio que tú tengas. Pone la mano de Jesús. Yo lo puse en la mano de él. Y me liberó. Atadura que tenía por más de una década. Desde la edad de los 10 o 11 años. Que no podía dejarlo. No es fácil dejar una atadura con tantos años. Pero con el poder de Jesús se puede. Él todo lo vence. Él todo lo puede. Amada hijas e hijos. Y lo que me gusta del pasaje. Aquella legión de demonios. Cuando Jesús le dice. ¿Cómo te llaman? Le dice. ¿Cómo te llaman? Me llamo legión. Porque somos muchos. Hay algo impactante. Que él dice. ¿Por qué vino a atomentarme. El hijo del altísimo. Sabía la identidad. La identidad. De dónde venía Jesús. El hijo del altísimo. O sea. Los demonios saben quién tú eres. A qué familia pertenece. El apellido. El apellido. El apellido. La dirección de tu casa. El social security. El número de tu licencia. Satán lo sabe todo. Escuche bien. La legión tormentaba a este hombre. Ahora dice. ¿Por qué viene a atomentarme? Y aquí es que te voy a dar la palabra. Y muchas personas se frustran en su vida. Y se descarían. Se desaniman. Porque yo quiero dejar cierto tipo de pecado. Vengo a hablarte a ti. Con el amor de Jesús. Él te va a ayudar. Pero déjalo en la mano de Él. Ahí se ingresó. Rendo. Ríndete. Cuando nos rendimos a Jesús. Como yo me rendí. Como se rindieron todos los hombres en la Biblia. Él va a empezar a trabajar. Él va a empezar a trabajar. Con tu propia fuerza. Es frustrante. No lo va a lograr. No lo va a lograr. Imposible que pueda dejar una atadura con tu propia fuerza. No lo va a lograr. Ahora. Si deja que Jesús trabaje. Jesús va a poner 50. Y usted va a poner 50. El 50 que usted va a poner. Disciplinarte en la escritura. Dejarte guiar por tu pastores. Porque solo no va a poder. Empezar a llorar. A orar. Escuchar la palabra de Dios. En la mañana. En la tarde. Y a la escritura. En la mañana. Como dice el libro de Josué. Medita de día y de noche. Hará prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Porque lo único que convierte el alma. Se llama la palabra. De lo que te escuchando. De lo que te alimenta. Ah. Pastor. Ahora entiendo. Si que me liberaron. Volvieron y entraron los demonios. Te liberaron. Pero usted no llenó su casa. Entonces. Al no llenar su casa. Los demonios regresaron de nuevo. Porque ellos sienten que sacase de ellos. Y nosotros no somos casa de Satanás. Nosotros somos casa del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo. Ahora. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿De qué está lleno? ¿Cuántas liberaciones? ¿Has recibido de parte de tu ministro? Gente que están orando por ti. ¿Por qué no puede cambiar? Porque no te ha rendido. ¿Quieres estar en el mundo? ¿Quieres estar en la calle? Cuando te ha supuesto estar discipulándote. Busca a Dios. Y ese es el error de la gente. No asistir a una iglesia. Fueron con gente que lo hemos liberado por 10 años, 9 años. Y están descarriados. Porque ellos no tomaron una decisión definitiva. De rendirse delante de los pies del maestro. Dice que aquel endemoniado se postró. A los pies de Jesús. Y hace algo que te va a ayudar. Que después que él liberado. Él le dice que se quede ahí con Jesús en la balca. Y Jesús le contesta. Vete a lo tuyo. Vete a lo tuyo. Yo no me puedo ir. Yo no te puedo llevar. Tú tienes que testificar. Tú tienes que regresar a tu casa. Que te encontrate con Jesús. Y es una actitud. Buena. Una actitud de agradecimiento. Sabe que la gente que Jesús más trabaja son la gente agradecida. No una gente ingrata. Porque el agradecido sabe que lo que es. Cómo vive fue por causa de Jesús. No por causa de tu propia fuerza. Y ese es mi consejo. El rompe toda cadena. Yo me puse en la mano de él. Me discipliné. Me discipulé. Todos los días lo busco. Porque lo necesito. No predico porque. Tengo que ir a la Biblia para predicarle a ustedes. No. Yo voy a la escritura. Voy a su presencia. Porque lo necesito todos los días para llenarme. Me vacío enseñando y me lleno. Constantemente. De tu interior correrán ríos de agua viva. Correrán la palabra de Dios. Y por eso no puedes romper cadenas. Por eso no puedes dejar vicio o atadura que tiene. Porque no te mantiene llenándote constantemente. Es un fluir. Es una fuente inagotable. Padre yo oro que en el nombre de Jesús. Para que la próxima liberación. Tu casa te llena de la presencia del Espíritu Santo. Y así la cadena son rota. Y ningún demonio. Ningún vicio. Va a poder tocarte. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Daniel. Que trataron de buscar vicio. Buscaron de tratar algo en él. No encontraron vicio. No encontraron tacha. No encontraron nada. ¿De qué acusarle? Porque Daniel brava tres veces al día. ¿Cuántas horas busca Jesús? No lo busca. No puede romper una atadura. No puede dejar un vicio. Tu casa está vacía. No hay esencia. No hay palabra. No hay presencia. No hay adoración. Este camino es un estilo de vida. No hay favorito en Jesús. Hay personas que lo buscan. Que nos rendimos delante de él. Y este es mi consejo. Para que rompa la atadura. Para que deje el vicio. Y para que esas cadenas se puedan romper. Síguenos en nuestras redes sociales. Pastores Giovanni Zoni Ramírez. Dale a la campanita y te vamos.